¡Gracias! 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 ¡Qué bonita romería! En mi pueblecito blanco Llevándote vida mía Por en medio de los campos No me cambio por cualquiera Cuando abrazas mi cintura Sobre mi alga romera Gozando de tu hermosura Es el caballo pa'lante, esa la llegó a patar Es el caballo pa'lante, a las anillas desplante Con un fandaco a compás, para alegrar sus enlante Es el caballo pa'lante, a las anillas desplante Es el caballo pa'lante, a las anillas desplante Que bonita romería, en mi pueblecito blanco Llevándote vida mía, por el medio de los campos No me cambio por cualquiera, cuando abraza mi cintura Sobre mi alma romera, gozando de tu hermosura Pan de trigo moreno, cáliz de vino Tu sangre, el vino, tu cuerpo pandoreno Tu sangre, el vino, los mar de Nazareno en mi camino Ráximo y trigo, mi hermano en tu mesa Ráximo y trigo, cumpliendo la promesa de estar contigo Resplandeciente Igual que en el Calvario, resplandeciente Como con el Sagrario, tu eres tan presente A la carreta que lleno sin pecados De mi patro, bendito San Sebastián Y aunque yo salgo a poco, me salgo a poco Después de un año entero quedando el día Tengo en mi calentario con el cabello Cuando se va a tomar en el writer Como el camino es corto, el camino es corto La 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 Todo el año y el ambiente Hamos bien llegado a la整a Que mi pueblo está impaciente Y empezamos a cantar Cantar ¡Viva! 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 ¡Viva!